Silvia Verón es una beneficiaria del programa Pro Huerta desde hace casi 10 años. Vive en barrio Las Rosas de la capital provincial, tiene una huerta y una pequeña granja para autoconsumo del grupo familiar. Compartimos la nota con la huertera Silvia Verón. Yo hace 9 años que estoy con la huerta, con las semillas que me están dando por intermedio del dispensario del charrú. Y las gallinas también, me las han entregado ahí. ¿Qué tenés en la huerta orgánica aquí en tu casa? Hay lechuga, hay remolacha, perejil, pimiento, cibulet, acelga y después plantas frutales también. ¿Te sirve para preparar los alimentos? Sí, sí. Sí, no se compra nada porque ya tengo ahí toda la verdura, así que voy y saco de ahí. Y además tengo mis hijas todas cerca y también ellos utilizan la verdura de ahí, tampoco la compro. Lo único que se compra es la papa, lo único. ¿Cuántos hijos tenés, Silvia, y cuántos nietos? Y los míos son 9 hijos y tengo 14 nietos. ¿Todos comen de la huerta familiar? Todos, todos comen de ahí. ¿Quién hace la huerta? Y trabajamos yo y mi marido, porque ellos no trabajan, tienen sus otros trabajos, entonces no. ¿Y cómo hacen? ¿Les sacan todas las malezas, los abonan? Sí, bueno, la tierra es buena tierra, no necesita abono esa tierra. Y lo único que hay que cuidarla es por las hormigas, pero siempre estamos echando cáscara de naranja, vio que eso lo llevan las hormigas y entonces se mueren las hormigas y adentro se hace un hongo. Entonces, por eso se puede cultivar bien. ¿Y con el tema de las heladas y los fríos? Sí, le ponemos los toldos que tienen puestos, aunque algunos ahora se han podriido por el asunto de la lluvia, así que tenemos que volver a recuperar los toldos para volver a ponerla de vuelta. ¿Cómo hacen el riego, Silvia? Y el riego lo regamos con una regadera, porque nosotros acá no tenemos agua corriente. Así que con una regadera juntamos agua en los tachos, cuando no están ocupando los hornos, porque ocupan de la manguera los hornos y el hombre nos da el agua para que saquemos de ahí. Pero cuando ellos están ocupando, entonces nosotros siempre tenemos los tachos llenos con agua para tener para regar la verdura. Silvia, además de la economía familiar, que obviamente se ve muy disfavorecida, porque no tienen que comprar las verduras, ¿están incorporando verduras a la alimentación familiar? Sí, yo hago tarta, lo mismo que los pimientos, todo eso siempre se está ocupando para condimentar más la comida. Y sale más sana, más sabrosa también, porque la verdura no tiene ningún químico, por eso. Silvia, ¿y en el caso de los patos, las gallinas, los pollos? Y bueno, los patos yo los tengo para cría, un poco vendí, otro poco dejé para que ya eran muchos, tenía más de 80 patos. Vendí un poco y un poco dejé para tener para comer y para que vuelvan a poner de vuelta, para volver a tener patos, seguir criando de vuelta. Pero es para consumo y para vender algún. ¿Y los huevos, las gallinas? Sí, también, y los huevos de patos también se comen, porque muchos dicen no se comen, sí se comen, y son más sabrosas que el de la gallina. Algo más que quieras destacar, Silvia, de esta propuesta que tenés de tener la propia huerta familiar en tu casa para toda tu familia. Sí, lo que pasa es que habrías vecinos que también tendrían que hacer lo mismo, como yo les he explicado, y si no hay mucho trabajo, no es el trabajo. Porque antes de estar sentado, uno va y hace algo en la huerta, o le da comida a los animales, levanta los huevos y todo eso, y siempre se puede tener, no es que no se pueda tener nada.